Volver a presentar Misión Saludable, una aventura mágica en la cocina, en el Teatro Roma. La presentamos en las vacaciones de invierno, gustó mucho. También la habíamos llevado a Alvear y también hizo el mismo efecto. Y bueno, estamos haciendo el recorrido con la obra por escuelas también, pero la idea es llevarla a la comunidad. Así que era otra vez seguir con la propuesta, porque había gente que en vacaciones no pudo estar porque estaba fuera de San Rafael. Entonces decían, uy, ¿cuándo la vas a volver a presentar? Bueno, la presentamos este sábado en el Teatro Roma a las 5 de la tarde y la vamos a presentar el día 10, que sería el domingo de la próxima semana, en Malargo, en la Sala Tesauros. Bien, vos dijiste una palabra clave que me parece que es interesantísima para aquellos que quizás no te conocen o no te han visto o les da el interés de ir a verte, porque vos lo presentaste como una obra. Y generalmente uno cuando habla de magia o de ilusionismo habla de un acto. Pero bueno, ¿por qué es una obra? ¿Qué tiene distinto? Porque me imagino que ahí hay, si yo te presento como un mago ilusionista, algo de eso va a haber, pero si es una obra va a haber otra cosa más. Exacto, está llena de cosas. Bien, no me digas mucho, pero el general. Bueno, por lo general los espectáculos de magia tienen un determinado formato, que es esto, presentar diferentes rutinas, diferentes efectos mágicos, y bueno, con eso se conforma por ahí un espectáculo de magia tradicional. En este caso, como la propuesta la hacemos junto con mi esposa Marina, que los dos somos además profesores de teatro y actores. Y bueno, que trabajamos mucho con el teatro también. De hecho, para la Dante Alighieri estoy dirigiendo la apuesta de fin de año, que ya es el tercer año que estoy dirigiéndolos. Que ellos hacen una obra interesante. Una obra muy bonita, italiano, y hemos hecho dos propuestas bastantes difíciles, el año anterior y el otro. Este año vamos por el lado de la comedia. Y bueno, entonces es eso, es nuestro mundo, no solamente la magia, sino que el teatro. Pero hay un poco una fusión ahí de todo. Entonces eso, fusionamos, fusionamos. Es un espectáculo que tiene mucha magia, porque hay más de 25 efectos de magia durante la obra, y magia muy potente, pero tiene un guión, es una obra teatral, que va a usar todos los recursos del teatro, desde la actuación, pantomima, tiene muchas cosas de clown, hay títeres participando, hay muñecos, y tiene música propia, canciones, baile, tiene mucha carga, digamos, artística, y con un contenido educativo. El objetivo es que se use el espectáculo con un fin que trascienda el entretenimiento, que sea con fines educativos, como las últimas propuestas que estamos queriendo alargar. Bien, bien, bien. O sea, no solamente pasa por eso que decís vos, por el entretenimiento, que quieras o no, está bueno, también por decir para los chicos, pero aprovechar ese momento. Los chicos son una esponja, no estoy descubriendo nada nuevo, ni diciendo una frase, es una frase hecha, pero es una realidad. Y está muy bueno esto, la verdad que es muy interesante porque, no sé, estamos en un mundo en el que todos sabemos que lo saludable es algo que es muy hablado, pero es muy poco practicado a veces. Y es difícil porque yo reciente contaba un caso con los niños. Uno va, no sé, a un cumpleaños, por ejemplo, y sí, ¿qué te encontrás en un cumpleaños? Es muy difícil encontrar, porque también está bien que hay que ayudar a los chicos, pero también está bueno para los grandes ir a ver este tipo de shows y decir, o sea, porque le estamos golpeando la puerta a los grandes con esto también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo te digo, estoy trabajando todas las semanas en cumpleaños, y en los cumpleaños normalmente es eso, lo que se da a los chicos son graciosas, golosinas, cosas que casi no hay alimentos saludables, y vos sabés que he ido a cumpleaños donde sí está esa concientización y les dan jugos naturales a los chicos y comen cosas frutales, bueno, muy bien puestos, sándwiches, muy... Sí, con harinas integrales o cosas, así que vos decís, che, que bueno. Pero son pocos los que tienen esa visión. Y bueno, y con respecto a lo que tiene que ver con el mensaje, siempre es más fácil llegar con un mensaje a los chicos, a las familias, cuando es a través del juego, a través del entretenimiento, que por ahí sí uno va a dar una lección en concreto de algo, ¿no? Y encima está planteado desde ejemplos, porque, digamos, la historia pasa en la casa del mago entre actos, ¿no? Entonces, cómo come el mago, que está apurado, que tiene que ir de un lugar a otro, y tiene una vecina que, por suerte, es nutricionista, que lo aconseja de cómo llevar una mejor alimentación para él, para su conejo, para sus mascotas, que van a estar actuando en escena también. ¿Son ustedes dos nada más arriba del escenario? Somos nosotros dos, y después personajes que están creados por nosotros, hay muñecos, títeres y... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, estaba viendo algunas imágenes, lo estamos viendo de aquellos que están en el stream, y no encuentran la nota después, hay todo un vestuario, hay toda una escenografía. Exacto. La gente que vaya a verlo no es que se van a encontrar a ustedes dos interactuando solamente, sino que van a ver varios elementos como para tener en cuenta, ¿no? Claro, claro, toda la escenografía fue creada para la obra, el vestuario fue creado para la obra... Esto lo hacen todos ustedes, ¿no? Todos nosotros, todos a pulmón. Bien, bien, porque también quizás alguien por allí ya te ha escuchado y te ha visto porque también generás otro tipo de cosas, ¿no? O sea, con las manos, o sea, artísticamente también hacen eso ustedes. O sea, generan, no sé, hubo un tiempo que hacías máscaras, por ejemplo. O sea, que tienen que ver con efectos especiales, o sea, elementos que por allí trascienden un poco quizás a esta obra, pero que también tienen que ver con lo que vos haces. Y hay mucho que está metido en la obra también, porque nosotros, bueno, yo me dedico a lo que es la magia, el teatro y los efectos especiales. Entonces, desde el área de los efectos especiales he fabricado, bueno, máscaras, fabrico muñecos para ventrílocuos, fabrico productos para magos, o sea, invento efectos de magia y fabrico productos para magos. Y mi obra, esta Misión Saludable, el 70% de la magia que tiene fue creada por nosotros y de ese 70%, la mitad fue creada para la obra. Bien. O sea, que van a ver magia que no se ve en otros lados. No lo van a ver en otra parte. Porque es muy propia y además la mitad de eso ha sido creado para la obra. Para la obra especialmente. Bueno, felicitaciones, David, por lo que hacen. Porque la verdad que uno siempre en lo artístico está acostumbrado al que canta, al que baila, que no lo desmerezco, pero es como lo más popular, ¿no? Exacto. La banda, el grupo de baile, no sé, las acrobacias. Y por ello lo hablaba también con el mago Javi que vino una vez acá, que es muy difícil poder trabajar en esto. Claro. Porque es como muy especial y se tiene que hacer muy bien, ¿no? Porque se nota mucho. O sea, si vos haces un truco y sale mal, se nota mucho. Entonces es mucho laburo, son muchas horas detrás, mucho ensayo. Y me imagino ahora también mezclando todo lo que es y fusionando el teatro, también son muchas horas de esto y mucho imperfeccionamiento. Y para cuánto dura la obra después, ¿no? Claro. La presentación nuestra, mirá, hablando del tiempo, dura una hora y diez. Claro, imagínate, ¿cuántas horas tuviste que laburar? Nosotros trabajamos en esta idea aproximadamente ocho meses. Ocho meses para preparar este producto para que esté ahora. Y bueno, y lo que decís, ¿no? El tema de dedicarse, porque, a ver, yo tengo muchos amigos que saben hacer magia, que dicen trucos, ¿no? Que son aficionados, que les gusta. Pero laburan en un banco, en un supermercado y otra cosa. Y algunos que por ahí está un poquito más cerca, ¿no? Que es por ahí un mago amateur, que de vez en cuando hace algún show, pero tiene su actividad, que no es la magia. Claro. El dedicarse de lleno a la magia implica una responsabilidad grande en función de esto, ¿no? De que me tengo que abocar, porque si no, no solamente se trata de que mis juegos gusten o no gusten, sino si tengo conexión o no tengo conexión con el público. Y eso se consigue estando con el público. No hay forma de conectar con la gente sin estar con la gente. Entonces, si uno está... Yo puedo practicar mucho en mi casa, pero soy un mago de laboratorio. Claro. Entonces, este contacto permanente con la gente es lo que hace que uno se desarrolle. Y es una de las cosas que hablamos siempre con Javi, porque con Javi nos juntamos mucho. Y bueno, y el respaldo que te da el contacto permanente con la gente. Entonces, el Javi ahí, que está muchísimo trabajando en el parque. Trabajó mucho con niños. Claro, y por eso, entonces ahí está, en el contacto permanente, te vas creando tu forma de conectar con las personas. Entonces, cada mago tiene su mundo propio, su forma personal de conectar. Pero es necesario sí o sí. Pero es necesario estar con la gente, con la gente. Tal cual. Bueno, el sábado, ¿a qué hora? Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. ¿Cómo consigo las entradas? ¿En la boletería, el teatro? ¿Con vos en las redes sociales? Bueno. ¿O directamente al teatro? En el teatro, en la boletería, o si no, a través de entrada web. Bien, entradaweb.com.ar. Bien, perfecto. Es muy fácil. Vos pones entrada web, el que quizás nunca lo hizo, y pones el show, Misión Saludable, y te aparece ahí nomás la fecha, haces un clic y pagas con tarjeta, con Mercado Pago, con lo que sea. Y en Malargo me decías el 10. El 10 en el Tesaurus. Muy lindo lugar. Sí, nosotros estuvimos presentando otras propuestas anteriores, y ahora vamos con esta. Estaba medio complicado para hacer en vacaciones de invierno, estábamos muy ocupados con otros lugares, y bueno, estaba pendiente de llevar la propuesta. Bueno. La llevamos allá, y el que vaya a ver se va a encontrar con un espectáculo diferente en la estructura. No, 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 en la estructura de espectáculo, porque es un espectáculo, que lo tengo que decir así, como un espectáculo mágico teatral, y gracias a ese formato que tiene, que es un formato un poco particular, en octubre tenemos que llevarla a Buenos Aires, que hemos convocado por una agrupación allá, para compartir esa forma de trabajo, esa propuesta, para otro público que... Sí, bueno, está bueno, está bueno. Va a sumar y también abre un poco la mente también de otras personas, ¿no? Y de otra gente que se dedique también a lo mismo que vos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, David, te felicito, y bueno, a estar atentos. El fin de semana, entonces, y están haciendo un sorteo, así que síganlo a David Duzán en Instagram, David Duzán con M, o se meten ahora en YouTube en un ratito, y van a encontrar la nota, y ahí está toda la info. Gracias y todo el éxito. Muchísimas gracias, Kili. Gracias. Sábado 2 de septiembre, 5 de la tarde, entradaweb.com.ar para conseguir las entradas o en la boletería del Teatro.